¡Suscríbete al canal! Buenas tardes, martes 26 de mayo. Buenas tardes a todos. El día de hoy está con nosotros mi tocayo, Alex Andrade, que nos va a platicar. Viene de Fly Resorts, nos va a platicar del futuro de la hotelería. Les cuento un poquito ahorita más adelante, no sin embargo, presentarles, como siempre, a mis amigos Adrián Monterrubio y Juan Alaniz. Señores, ¿cómo están? Buenas tardes, saludos a todos. Un gusto estar aquí. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Y pues vamos a hacer una conversación muy rica y muy productiva como todas las semanas. Gracias a todos por estar acá. Fíjate que sí, Adrián. Coincido contigo que va a ser muy rica. Como todos ustedes saben, el sector hotelero ha sido un sector igualpeado, la verdad. Tuvieron que cerrar muchísimos hoteles a lo largo y ancho del planeta. No nada más en México, sino en todos lados. El sector turístico creo que es el que más se tiene que renovar. Siempre son punta de lanza, siempre nos enseñan cosas nuevas y por eso me da mucho gusto presentarles con nosotros a Alex Andrade. Les cuento un poco. Él está en Playa Hotels and Resorts, una cadena que se funda en el 2013, origen norteamericano. A lo mejor no la ubican por nombre, pero ya a la hora que les diga las marcas como Hyatt Shiba, como todos los Hilton, ya nos empieza a sonar un poco más conocido. Son de casa, están con nosotros en Top desde el 2019 y pues tienen más de 3 mil colaboradores actualmente trabajando ahí con ellos. Una gran empresa y pues parece que hoy vamos a tener una muy buena plática. Alex, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro webinar. No, es un honor estar aquí contigo, Alejandro. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario. Alex, para abrir plática, cuéntame un poquito tus antecedentes, cuéntanos de ti, ¿cómo empiezas en la industria hotelera? ¿Cuál es tu trayectoria? ¿Y cómo estamos viviendo este tema? ¿Y hacia dónde vamos? Cuéntanos. Pues bueno, mira, soy un hotelero que empezó su carrera en los Estados Unidos. Nací en México. Mi papá fue el consul del consulado mexicano en Chicago. Entonces, a los dos años me fui a Estados Unidos. Entonces, hice toda mi carrera de universidad y todo allá en Chicago. Y empecé mi carrera con Hyatt como trainee. Empecé, empecé, trabajé en varios ciudades, incluyendo San Antonio, Dallas, Los Ángeles, Chicago. Estuve seis años con Hyatt y después otros cinco años con Western. Trabajando en hoteles. Realmente tuve la suerte de hoteles icónicos de las cadenas. De ahí, un amigo me llamó con que trabajó conmigo en los Estados Unidos y me dijo, ¿Sabes algo, Alex? Tienes que venir a México. Y empecé mi carrera en México en el Coral Beach. Fui el subgerente ejecutivo en ese hotel hace más de 20 años. Estuve cuatro años. Estuve cuatro años con Grupo Posadas, que fue una gran introducción a la cultura mexicana. De ahí, los últimos 12 años, estuve con AM Resorts. Entonces, fue increíble esa cadena porque aprendí lo que es el segmento de todo el ruido. Y ya de ahí me llamó el grupo de Flyer Resorts, que los conocía mucho tiempo. Ellos eran dueños de uno de los hoteles que yo manejaba con AMR y me invitaron. Y ya tengo dos años. Actualmente estoy encargado de los siete hoteles de México. Pero muy contento. Una compañía que realmente tiene unos valores increíbles a los seres humanos. Y estoy realmente feliz trabajando. Qué maravilla. Fíjate, hablando justo de valores, cuéntanos un poquito la gestión del recurso humano. ¿Qué medidas han tomado? ¿Cómo ha sido más o menos esta gestión? A raíz de esta, pues de que empezó este rollo del COVID, que por ahí de mediados de marzo todo el mundo nos tiene que ir a casa. Sí, bueno. Evidentemente tuvieron que dar un giro, ¿no? Sí, sí. Realmente el centro del éxito del Grupo Flyer siempre ha sido nuestros asociados. Y cada decisión que nosotros tomamos desde el comienzo de esta crisis global ha sido para proteger al máximo todos los que trabajan en nuestra compañía. Desafortunadamente, como ustedes saben, como todos los sectores de la industria de turismo, tuvimos responsabilidades financieras para nuestros inversionistas. Y con eso pasando, pues teníamos que establecer permisos temporales a muchos empleados. Y como todos saben, tuvimos que suspender la operación de todos nuestros hoteles durante este tiempo. Pero sin embargo, aunque con todo eso pasó, nuestro compromiso realmente siempre se ha mantenido intacto. Y seguimos una comunicación abierta con todos nuestros asociados. Y hemos coordinado muchos esfuerzos para apoyar a todos más de lo que necesiten. Como compañía, nosotros, Grupo Flyer, estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para apoyar a los asociados más afectados. Y como familia, que estamos constantemente buscando la manera de ayudarnos más. La cultura de nuestra compañía siempre ha estado enfocada en el espíritu del apoyo a la comunidad. Y realmente ha sido extraordinario lo que yo he visto últimamente de nuestros asociados ayudando unos a otros. Y realmente les quiero contar a este grupo una historia interesante. Cuando empezó esta crisis, Grupo Flyer estableció un fondo de asistencia en honor de Ernesto Oliver López. Ernesto realmente fue un asociado de playa que perdió su vida por el COVID-19. Y este fondo fue en donde los empleados podemos donar para ayudar a unos empleados a otros en playa. Lo que fue increíble, y esto los va a sostener, los va a sorprender. Dentro de los primeros 10 días que el fondo fue establecido, recautamos más de 20 mil dólares para ayudar a esos mismos asociados en Grupo Flyer a ayudar unos a otros. Realmente fue, digo, que me ha impresionado más que te puedo decir. Bueno, cómo no. Oye, antes de pasar a la siguiente pregunta, quiero nada más rápido decirles, tenemos muchísimos comentarios del chat de saludos, pero me llama mucho la atención lo que es tener gente de tu altura, Alex, y del sector, desde Vallarta, desde Guanajuato, buenas tardes también de Puerto Vallarta, Cancún, Los Cabos, Ciudad de México, Puerto Peñasco, Sonora, Panamá, Cancún, saludos de Guadalajara, Costa Oaxaqueña, Playa del Carmen. Oigan, gracias a todos por estar aquí con nosotros, acompañándonos hoy en esta rica plática con Alex Andrade. Y le cedo la palabra a Adrián para seguir, está padrísimo. Mira, Cartagena, Colombia, qué maravilla. Adrián, adelante. Gracias. Muy interesante, Alex. Y bueno, yo quisiera un poco ahondar. La industria hotelera ha sido una industria que tiene que mantenerse a la vanguardia. Y tú empezaste hablando un poco del todo incluido y todo esto. Y creo que es una industria que se debe a la innovación, ¿no? Siempre tienen que estar innovando y cambiando y buscando los gustos y preferencias de los clientes. Y nada, hoy sabemos que nada está escrito y esta comunidad precisamente es para ver qué se ha hecho desde que empezó esta pandemia, esta crisis. Me gustaría que nos contaras qué innovación viene para la industria hotelera que ustedes estén viendo. Y en qué etapa están ustedes. O sea, de que lo vieron venir, tuvieron que tomar las medidas de cerrar hoteles. Hoy, que todavía no tienen claro, ya se vislumbra una fecha posible de regresar. Pero en fin, ¿qué cambios en estos términos de innovación están viendo ustedes para reactivar la industria? Bueno, yo creo que lo que te puedo decir ahora mismo es en dónde estamos ahorita, ¿ok? Cuando hablamos de transformación y ser innovadores, las exitosas transformaciones en hoteles siempre comienzan con el enfoque de excelencia, satisfacción al huésped. Y esto, hasta con esto, eso nunca cambia, ¿ok? Y en este momento, antes de esta pandemia tan horrible que estamos viviendo, no será la excepción. Es igual, ¿ok? Nosotros, yo como veo todo esto, todos nosotros, todos los que están en esta llamada, viajar y explorar siempre está en el DNA de todos nosotros. Yo creo que todos. Y eso, en este momento, ha cambiado. Pero también lo que existe en cada uno de nosotros es precaución, ¿ok? Y esta precaución, en mi opinión, es lo que va a llevar la transformación hotelera después de COVID-19. Eso es lo que tenemos que cuidar. Nosotros lo que queremos es darle a nuestros huéspedes toda la confianza y nuestra habilidad de protegerlos siempre, su seguridad. Entonces, yo viendo esto, eso es lo que veo. Actualmente nosotros, ¿en dónde estamos? ¿En qué fase estamos nosotros? Te voy a decir. Los últimos seis semanas, nuestros equipos, los directores de todos nuestros hoteles, hemos estado escribiendo todos los protocolos. Porque hay muchos, ¿ok? La hotelería sí va a cambiar por el corto plazo, ¿ok? Vamos a, va a haber el social distancing, va a haber muchas cosas. Cómo servimos en los restaurantes, cómo va a ser el proceso de check-in. Pero nada cambia. Yo creo que lo único que vamos a vernos es, vamos a pasar un tiempo de donde nos tenemos que enfocar en capacitación a nuestros empleados. ¿Y sientes, Alex, que va a haber un cambio en la organización, en el perfil de la gente dentro de tu grupo? ¿O es un proceso de capacitación? ¿O qué es lo que está cambiando más de fondo? Bueno, yo creo, yo no creo que, cuando dices perfil, perfil del cliente o perfil de nosotros mismos. Bueno, estaba pensando en el de ustedes mismos, pero también hablaba ahorita un poco del cliente, ¿no? Para decirte la verdad, no. Nosotros estamos en un negocio de servir, ¿ok? Y servir abajo de esta situación es igual. Yo creo que lo que tenemos que protegernos, te voy a decir qué es, que no entren a un hotel, porque el cliente que viene está enfrentando toda esta pandemia en su casa. Ahora, tenemos que entender que nuestra prioridad es cuando lleguen al hotel, vienen para vacaciones y disfrutarlos. Entonces, tenemos que tener eso muy claro. Claro, no queremos tener un hotel en donde llegas, como estás entrando a un hospital, ¿me entiendes? Tiene que ser un lugar donde ellos pueden descansar y va a haber protocolos, pero también tiene que ser en una manera que no estamos arriba de ellos, que los dejamos y entendemos y respetuosos y a distancia al principio de los clientes. Pero eso no quiere decir que no podemos dar servicio de excelencia. Esto está interesante. Guillermo Macías, buenas tardes. ¿Cómo van a ser los protocolos en cuanto a proximidad entre huéspedes en las albercas? Creo que te refieres a áreas comunes, más que albercas, ¿no? En las albercas, pero esa está buena. No sé, ¿cómo lo tienen pensado? Bueno, digo, la manera que lo tenemos pensado es va a haber distancia. Vamos a separar los camastros, vamos al servicio, en todo lo que hacemos, vamos al principio, vamos a tener su sobreboca, vamos a tener los guantes, vamos a tener distancia. Pero vamos a dar el mismo servicio, con la misma, les tenemos que sentir que están en un hotel tomando una vacación, punto. Entonces, sí va a haber protocolos así. Estamos viendo los de los bafés ahorita. Nadie va a poder entrar y servirse ellos mismos en un bafé. Vamos a tener que dar ese servicio afuera. Nos vamos a enfocar mucho también en to-go. Alguien puede venir al restaurante y llevarse algo ya empaquetado. En los restaurantes, las mesas van a estar más separadas. Vamos a solamente permitir cierto número de huéspedes en cada restaurante. Pero la realidad es esto. Digo, yo no lo veo como un problema porque realmente lo que vamos a esperar los primeros o hasta el fin del año, lo más probable va a ser ocupaciones a medio que teníamos en días normales, para decirlo así. Sí, claro, papá. Tiene que ser un proceso. Oye, y Alex, ¿y las áreas de recursos humanos, tu área de recursos humanos, ¿crees que va a estar enfrentando retos diferentes a partir de esta crisis? ¿Ahorita durante la crisis y a partir de esta crisis en adelante, internamente hacia el grupo? Bueno, yo creo que lo que vamos a enfrentar más que cualquier cosa es capacitación. ¿Ok? Actualmente los hoteles están redifiniando todas sus descripciones de puestos. Pero yo, en cuestión de modificar el perfil, no lo veo. Nada más, extra capacitación. Tenemos que enfocarnos en eso. Me gustó mucho lo que dijiste acerca de no convertirse en un hospital, ¿no? Y que la gente al final que llegue a tus hoteles se sienta respetado y sienta cierta, pues al final de cuentas busca un lugar para relajarse y descansar. Pero, ¿cómo le haces para invitar a esa gente o qué están pensando para atraer a esa gente y diferenciarse del resto de las cadenas? Que, pues hoy la gente, francamente, no está pensando mucho en salir o en ir a un hotel. Como para dar, porque por la misma incertidumbre que creo que todos tenemos de no saber cómo vamos a regresar al trabajo, cómo vamos a regresar a un centro comercial, cómo vamos a ir a un cine. Creo que tampoco hay información de, ok, yo soy este hotel, te ofrezco esto, ven a visitarnos y ten la tranquilidad de que la vas a pasar bien y no vas a tener riesgos. Mira, los estudios que nosotros hicimos, nuestros estudios y también estudios que usamos también con las cadenas Hyatt y Hilton que trabajamos con ellos, realmente lo que nos dicen es que el huésped bus va a buscar tres cosas, ok, en su llegada al hotel. Uno, limpieza, correcto. Dos, familiaridad, ok. De acuerdo. Y tres, yo creo que va a ser seguridad, ok. Ok. Y yo, poniéndome en nuestra empresa, yo veo que nosotros tenemos una ventaja competitiva, porque los nombres Hilton y Hyatt te dan todas esas cosas. Lo que yo pienso, las cadenas que tienen nombres ya van a tener una ventaja, porque el cliente se va a sentir más confortable con esas marcas, porque las conoce. Bueno. Aquí hay otras preguntas en el chat. Algunas son un poco técnicas, pero te las voy a decir igual, Alex. Dice, ¿cómo afectará el servicio de alimentación en el restaurante y room? Ya hablaste un poquito de esos restaurantes. En el spa, ¿qué medidas de procedimiento tendrán? Y si aperturas junto con el resto del hotel. ¿Hay algunas áreas del hotel que vayan a quedar, de los hoteles que vayan a quedar como abiertas después o algo por el estilo? Mira, nosotros obviamente hicimos protocolos por todas las áreas, ¿ok? En todas, desde spa, desde alimentos, en todo ese aspecto. Y nosotros realmente en este momento nos sentimos con la confianza que vamos a poder cumplir de lo que va a pedir el huésped. Una de las cosas que hoy, hoy en la mañana, hablando con nuestro Chief Operating Officer, nos estaba comentando que este servicio, ahora mismo tenemos que cumplir más que nunca, ¿ok? Con esta situación, ¿ok? Porque eso de seguridad limpieza lo va a esperar esos clientes. Entonces, digo, sí, estamos viendo todos los procesos. Yo creo que como compañía nosotros tenemos otra ventaja que también podemos usar. Tenemos los protocolos que también nos traen Hilton y Hyatt. implementar nuestros, y yo creo que, aunque también nosotros tenemos que adicionar más, nosotros sentimos que tenemos más ventaja competitiva que muchas de las otras cadenas. Entonces, nosotros nos sentimos que vamos a estar mucho mejor preparados, no solamente en ese aspecto, pero también en tecnología. Por las cadenas de Hyatt y Hilton, que nosotros, eso es parte de lo que usamos de ellos. Claro, o sea, los protocolos vienen ya del internacional y se aplican y aparte se enriquecen acá, en la operación acá en México. Hablando justo de esto, pasando un poco a la evolución de estas medidas sanitarias que veníamos platicando, ya que los protocolos traes de aquí, ¿cómo crees que tengas que tropicalizarlo? Pensando en que la cultura del huésped también de pronto cambiará. Yo sí creo que el huésped de cualquier cadena hotelera va a tener una cierta evolución y va a exigir cosas diferentes. Entonces, ¿cómo crees que sea la evolución de estas medidas? ¿Se quedarán para siempre? ¿Serán muy dinámicas? ¿Las quitaremos algunas? ¿O qué vislumbras en un futuro? Bueno, muchos de los estudios, de estos estudios que te conté, que hemos hecho, como ya lo mencioné, trabajando con nuestras cadenas, Heidi Hilton, nos indican claramente tres cosas. Es limpieza, estar familiarizado y tener confianza. Y nosotros, los huéspedes, buscan marcas que conocen, nombres que les dan confianza. Nosotros realmente vemos eso como el factor primordial. ¿Crees que va a haber, se va a afectar más el turismo internacional, Alex, que el turismo nacional? ¿Se va a activar antes el nacional? Yo creo que se va a activar antes, en este momento posiblemente el nacional. Porque, pues, hay muchas cosas ahí que nosotros no controlamos. Ahorita, justamente, con el presidente de Estados Unidos que tenemos, ahorita no sabemos qué tan rápido van a abrir las aerolíneas y las fronteras. Entonces, si tú me dices hoy en día lo que yo pienso, yo pienso que el mercado nacional va a reactivar un poquito más rápido que el americano. Sí, leemos más a Alex, Alex Halkovich, leemos más a Alex Halkovich. Sí, claro. Traemos varios, la gente está muy, muy activo. Oscar, hoy nos enfrentamos a una cultura de servicio con normas mucho más altas en materia de higiene y seguridad. Por ello, habrá que capacitar en aspectos más específicos. ¿Cuáles serían algunos de estos aspectos? ¿Dónde pondrían el acento? Esto está interesante. Pues, mira, en todo, ¿ok? En todo. Yo creo que, ¿sabes cómo vemos esto más en el servicio personalizado? ¿Ok? Eso es lo que tenemos que enfocarnos hoy en este día. Y, además, como va a haber menos huéspedes en el hotel, yo sí realmente creo que vamos a tener más tiempo para concentrarnos con cada huésped. Entonces, yo realmente, con lo que estamos viendo en el futuro, yo honestamente creo que podemos lograr una mejor experiencia del cliente. Simplemente porque las necesidades, las necesidades del huésped o del hotel y lo que pide el huésped van a ser más altas. Entonces, ¿qué va a pasar? El servicio va a mejorar. Ah, aquí tenemos otro Miguel Ángel Mondejar. Buenas saludes de Acapulco. Alex, ¿qué ocupación están pronosticando para los primeros tres o cuatro meses de operación? Si estamos hablando de una ocupación que no alcanza el punto de equilibrio, ¿qué posición consideras tú que debería tomar un propietario en cuanto a abrir ya o esperar unos tres meses a que la afluencia mejore? ¿Perderá más si no abre ahora que esperarse un par de meses más? Mira, lo que nosotros estamos haciendo hoy en día es muy buena pregunta. Estamos haciendo lo que nosotros llamamos un break-even analysis, ¿ok? Actualmente nuestros hoteles en México, todos en este momento en julio, estamos con un porcentaje entre 22 y 28% en libros actualmente. Lo que todavía no sabemos, y por eso todavía no hemos definido qué días vamos a abrir, es que no sabemos cuántos, cuántos de esos 25% que hay en libros hoy para julio se va a cancelar. Porque hoy en día casi todas las cadenas hoteleras les están dando solamente 24 horas para que un cliente puede cancelar. Ok, entonces lo que nosotros en el break-even analysis que hicimos es, en muchos casos, si el hotel está, para decirte, hoy en 28 y bajamos a 20, puede ser que todavía nos conviene abrir el hotel porque la pérdida sería menos de lo que perdemos hoy con el hotel cerrado. Ok, entonces eso es lo que es el análisis que estamos viendo. Ahora, tampoco se puede ver así tan numérico, ¿ok? Una de las cosas que yo iría, o yo haría, cuando ya estamos en posición de abrir, es que vamos a suponer que abro el hotel en 18% de ocupación y la pérdida todavía es más grande que perderla, que lo que estoy perdiendo hoy cerrado. Si es muy poco, prefiero abrir el hotel porque te llega el momentum para los próximos meses, ¿me entiendes? Entonces, pero es una muy buena pregunta y ahorita en nuestros hoteles, todo incluido, el break-even más o menos es como una ocupación de 18, 19% con una tarifa promedia neta como de 250 dólares por habitación. Ok, de hecho aquí tenemos otra derivada de costos, ¿no? Miguel Ángel Bondejar, si ya tienen estudios sobre el impacto en el gasto operativo que van a tener las nuevas medidas sanitarias, ¿de qué porcentaje estamos hablando más o menos? ¿Qué va a ser el costo de todo eso? Bueno, muy buena pregunta. Mira, nosotros somos hoteles como de, vamos a abrir con 300 empleados. El data que nosotros hemos visto es que vamos a aumentar como 10% más empleados por este COVID que normalmente manejaríamos con una ocupación de 20%. ¿Por qué? Porque pues vas a tener que tener un asociado que está ahí asegurándose que cuando los empleados se suban al camión, hay alguien que cheque, que les tomamos la temperatura. Va a haber ciertos puestos para controlar todo esto que se van a tener que aumentar. Nosotros estamos viendo como unos 30 empleados más en nuestros hoteles. De hecho va a haber más empleados, es muy bueno. Sí, va a haber un poco más gasto como este. Y además, y también tienes los costos de equipo, ¿me entiendes? También los guantes, las máscaras, todo eso pues también es un gasto. ¿Ven algún tipo, ves Alex, algún tipo de certificación a futuro que uno tenga, sea COVID free o algún tipo de...? Mira, yo escuché en los últimos dos o tres meses que muchos hoteleros estaban hablando del COVID free. Mira, yo, cuando yo escuché eso, yo voy a ser honesto con ustedes. Yo, yo pensé que ese es un juego muy peligroso de jugar. ¿Ok? Lo que nosotros estamos haciendo, y te puedo decir, estamos trabajando con muchas, muchas certificaciones. Uno, nosotros estamos trabajando con Cristal, que tiene un programa que se llama PosiCheck. Esta es una empresa que se enfoca de forma eficaz en infecciones contagiosas. También estamos trabajando con un grupo que se llama HS Consulting, con quien estamos implementando protocolos y certificaciones en prevención de COVID-19. También estamos trabajando también con certificaciones locales. Estamos trabajando también con el gobierno aquí de Cancún, que es una certificación de protección y prevención sanitaria en instalaciones. Y también estamos trabajando con nuestro asesor médico, que se llama Joint Commission International, para implementar protocolos de hospitalización si en casos se necesita. Oye, pues muy interesantes las preguntas y mucha gente se ha ido un poco a la parte técnica y de protocolos y demás, que es lógico, ¿no? Hay un mundo de situaciones que uno se puede imaginar, en las cuales hay que tener visión de qué es lo que se va a hacer y demás, ¿no? A mí me gustaría preguntarte algo un poquito más hacia ti y en una situación como esta, si siendo líder de una cadena tan importante, la motivación para mantener a toda la gente al pie con este ímpetu de servicio que todas las cadenas se tienen que distinguir por ofrecer. Cuéntanos alguna anécdota o cómo has manejado tú el tema de motivación con tu equipo durante esta fase, ¿no? Las crisis, sobre todo con esta incertidumbre hacia adelante. Mira, muy buena pregunta. Yo te puedo decir lo que yo creo. Tal vez, obviamente he hecho errores en el proceso, pero yo creo que la decisión, o la mejor decisión que yo he tomado desde que empecé en este puesto, eran los líderes que contraté en nuestros hoteles, ¿ok? Porque yo no estoy ahí en todos los hoteles todos los días, necesitan líderes. Y realmente, hoy en día te puedo decir que los siete individuos que tengo, los siete líderes que tengo manejando nuestros hoteles, son, uno, son cálidos. Dos, son humildes. Tres, manejan un negocio que es un negocio, porque se necesita manejar para utilidades. Pero más que nada son todos, y te digo realmente todos, son empleados que lo que les importa más es el bienestar de sus empleados. Y si los empleados de línea ven eso, la motivación viene. Entonces, eso no es mío, eso viene de la motivación de los líderes que yo tengo en los hoteles. Pero, ¿han hecho algo, Alex, en particular, en esta época, para fortalecer ese sentido de pertenencia, esa motivación, o qué han hecho estos siete líderes? O es la cultura tan fuerte que ya traían que... No, 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 es, mira, uno, te puedo dar casos, yo creo, de cada uno, ¿ok? Hoy en día, los realmente, yo los considero los héroes de la compañía, son los empleados que hoy en día están viviendo en los hoteles ya cerrados, ¿ok? Porque tenemos que proteger el inmueble. Estos son asociados que están afuera de su familia, están ahí todo el día, están cuidando los 40 o 50 personas que tenemos en los hoteles, en cada hotel. Y el otro día me mandan a los líderes fotos de barbecues que les están haciendo a ellos para mantenerlos motivados, ¿me entiendes? Hicimos un... Ya que un empleado estuvo mucho tiempo en un hotel, hicimos una rotación para que salgan y pasen tiempo con su familia, obviamente, muy cuidadosos en ese proceso. Pero hay historias de... La historia que les comenté anteriormente del fondo para ayudar a ayudar los empleados propios de Flyer, eso fue uno de nuestros directores que trajo esa idea a la mesa. Entonces, yo, el espíritu que yo he visto en esto, de todos nosotros, ha sido para mí muy impactante. Yo creo que todos nos hicimos mejores hoteleros y mejores líderes con esta situación. Interesante. Sobre todo partiendo de la congresia, me gustó mucho eso. Ustedes dan servicio y hay que cuidar el bienestar de la gente para que ellos también puedan dar ese servicio. Porque al final del día la empresa te echa de la gente. Entonces, mientras la tengas... ¡Qué maravilla! Oye, y de aquí sale una pregunta no tan bonita, ¿no? Pero creo que va muy en línea. ¿Qué pasa si alguien se nos contagia? Ya hemos hecho protocolos hipotéticos con ciertas diferentes situaciones. Nosotros, como les dije, tenemos un asesor médico que nos está ayudando con los protocolos de qué pasa si alguien está infectado. Digo, tenemos un médico en los hoteles 24 horas. Vamos a crear espacios aislados para esos clientes. Entonces, digo, nosotros realmente en ese aspecto yo creo que estamos muy bien preparados. A mí una que me llamó la atención que quería preguntarte es el viaje de negocios. ¿Crees que esa parte va a disminuir fuertemente, va a cambiar? O sea, ¿va a ser el viaje, el turismo va a ser más recreacional disminuyendo el business travel? Bueno, ahorita en el corto plazo sí, todo va a bajar, ¿me entiendes? Pero no en el largo plazo. Acuérdase, en el DNA de todos nosotros quieren viajar y explorar. Punto. Eso va a regresar. Yo estoy convencido con eso, ¿ok? Y yo, imagínate, yo he recibido miles de llamas. ¿Cuándo abren sus hoteles? ¿Cuándo los abren? Yo creo que en 2020, sí, yo creo que en 2021 todo el negocio va a crecer un poco, pero que llegue a los niveles de 2019, yo realmente, como lo veo en este momento, no va a llegar hasta 2022 o 23. Es decir, ves un 2020, evidentemente, como lo estamos viendo ahorita, en el 2021 se inicia una recuperación para llegar a niveles de 2019 en el 2022. En otras palabras, como escuché a alguien que lo dijo, lo dijo también, no me acuerdo en dónde lo escuché, pero alguien dijo que un dueño que compra un hotel antes quería su inversión pagada en 7 años, ahora va a cambiar hasta 14 años. Parte importante, creo, de que regrese la gente a los hoteles es justamente la parte de promoción y marketing. Entonces, aquí hay un par de preguntas que van de la mano y aparte es como más mi cancha, porque yo soy de comunicación y me encanta todo ese rollo. Uno, si recomiendas marketing digital. Y la otra es, ¿qué tanta promoción o cómo van a manejar las medidas de higiene para adoptar en los hoteles? ¿Cómo crear una campaña de promoción en torno a vale la pena, no vale la pena y hasta dónde sí y hasta dónde no? Creo que es una pregunta interesante. Sí, sí, sí vale la pena. Yo ya he visto, nosotros también empezamos con nuestro programa de Playa Safe Day. Todas las cadenas lo están haciendo. Sí, sí vale la pena, porque lo que busca ahorita el cliente es confianza. Y para mí sí vale la pena. Yo creo que con el marketing y el gasto, nuestra compañía va a ser muy prudente en los próximos años. Y yo creo que va a ser más específicos en qué mercados tocar. ¿Ok? Yo veo que, y espero que me equivoque, pero yo estoy pensando que el año 2021, ya cuando llegue temporada alta aquí, yo creo que vamos a ver una caída en el negocio de grupos y convenciones. Yo creo que en bodas posiblemente pase igual, pero yo creo que en cómo usamos esos marketing dollars, como dicen, va a ser muy interesante cómo la maneja nuestro director comercial de playa y todas las empresas. Entonces, Alex, una pregunta que nos gusta hacer en Top Companies y para darle un poquito un aspecto que hemos venido trabajando es un poco más a la parte personal. ¿Qué te ha dejado a ti esta crisis del COVID-19? Hablando, tratando de sacarle algo positivo a la situación. Si nos puedes compartir algo tanto personal como profesional. ¿Sabes algo? Yo creo que lo más positivo que yo ha sacado de esto es la parte humana. Porque sí, ahorita estamos en la situación económica y hay juntas de qué estamos haciendo para abrir los hoteles y cuánto nos va a costar. Pero realmente lo que me ha dado, me ha cambiado la vida con esto es cómo la gente han enseñado más de ellos mismos. ¿Ok? Lo veo. También yo creo que lo que aprendí durante esta situación, obviamente aquí estoy con mi familia, es yo creo que es importante tener una vida balanceada. ¿Ok? Yo creo que este es un negocio como la hotelería, si lo amas, a veces te descuadra eso y te enfocas mucho y digo, gracias a Dios yo he tenido una familia que me ha apoyado, pero también ha tenido una familia que me ha exigido eso, ese balance en mi vida. Y hoy en día que estoy con ellos. También yo creo que quiero aprender cómo puedo balancear esa vida un poco mejor cuando ya regreso otra vez a los hoteles. Excelente, buenísimo. Te agradezco mucho y te comento que ese ha sido un punto de coincidencia de todos los, la gente que nos ha acompañado, de que se ha despertado esta situación de mejorar el equilibrio, el balance y el equilibrio entre vida y trabajo y familia. Con todos estos temas de conectividad y demás, ha sido un punto que todo el mundo nos hizo como un stop en el camino para recapacitar y ver cómo, cuando regresemos a la nueva normalidad, cómo podemos hacer ciertos ajustes. Y creo que ahí también vendrá de las compañías ver cómo hacen ciertos ajustes para que sus empleados o sus asociados, como los tienen ustedes catalogados, también puedan fomentar ese equilibrio. ¿Tú sabías, Alex, que querías ser hotelero desde el principio de tu carrera? ¿Por qué escogiste esa carrera? ¿Qué es lo que te gusta de eso? Mira, yo, es buena pregunta. Yo, cuando fui a la universidad, yo estudié marketing, yo no estudié hotelería. Y a mí lo que siempre me ha atraído, yo cuando inicialmente empecé en la universidad, mi idea era estudiar publicidad, porque a mí me gusta trabajar en equipos. Y yo siempre me veía como iba a ser el próximo director creativo del nuevo campaña de Nike o de Adidas, ¿ok? Pero todos los veranos que yo estuve en la universidad, mi hermano mayor que ha sido hotelero, pues me consiguió trabajo en hoteles. Y todos los trabajos en el verano fueron hoteles. Y trabajé en diferentes departamentos, en la cocina, en la recepción, en varias áreas. Y lo que me gustó era que it was a people business. Y lo que me encantaba, me empezó a encantar de la hotelería es, ¿en cuántas profesiones tú puedes en un día tocar marketing, bebidas, ir a comer la mejor cocina, saber de mantenimiento, trabajar con recursos humanos, ver entretenimiento del hotel? Y todos los días ves algo diferente así. Y eso por eso para mí me ha encantado. Y lo supiste desde entonces, desde la carrera, desde esos veranos decidiste que eso es lo que ibas a hacer. Sí, un día estuve trabajando en el Hyatt, ahí en downtown, en recepción. Y llega el corporativo de recursos humanos y me dice, Oye, ¿y qué vas a hacer cuando te gradúes de la universidad? ¿Por qué no te empiezas en el programa del Corporate Trainee Program de Hyatt? Y pues, me mandaron a San Antonio y un año pasé en todos los departamentos de la hotelería, todos, en un año. Y ahí decidí, pues, yo eventualmente escogí alimentos y bebidas. ¿Y ha cambiado mucho de ese tiempo ahora? ¿Y te lo imaginas dentro de 10 años o 20 años que la industria haya cambiado dramáticamente? ¿Cómo te lo imaginas? Mira, yo no creo, tecnológicamente sí, pero lo demás no es, it's a people touch business. Es comunicación. Mi hermano mayor siempre me había dicho que en hotelería, para tener éxito, tienes que tener dos cosas. Sentido común y buenos modales. Entonces, yo creo que sigue así. Es tan simple. Es una carrera de comunicación. Y, pues, lo que a mí me ha gustado es cómo tú puedes tocar y avanzar la carrera de muchos de los jóvenes que están empezando su carrera hoy en día. Se ha hablado varias veces de tecnología. ¿Tendrías alguna práctica que nos puedas compartir de algún ejemplo de... Digo, yo sé, hoy en día ya vemos que hay televisores inteligentes con estos iPads y puedes hacer muchas cosas dentro de los hoteles. ¿Alguna cosa más hacia el futuro que nos puedas compartir? Mira, ahorita estamos trabajando en un proyecto que, tú sabes ahorita cómo está el social distancing y no puedes tocar los botones ni elevadores ni nada. Vamos a tener un programa en donde un huésped puede entrar y ya si quiere ordenar algo del menú, lo puede hacer de su iPhone. Si quiere ordenar un vino, lo hace del iPhone. Si quiere hacer el check-in, lo hace de su iPhone. Ya quiere servicio en la alberca, lo puede hacer de su iPhone. Entonces, es impresionante cómo el mundo ha cambiado en nuestra industria. Oye, y por último quisieras leerte un comentario aquí. No es pregunta, es comentario, pero saludos desde la calorada Ciudad de México. Gracias a todos por abrir este espacio y dar recomendaciones técnicas, pero más amigables. Como siempre, Alex, excelente ser humano y mucho mejor líder. Isabel Rodríguez. Le mando un abrazo. Alex, cuéntanos un poquito. Si estuviera en tu mano, tuvieras hoy, tienes una varita mágica. Si pudieras quitarle algo al sector hotelero y ponerle algo al sector como para sumar y para hacerlo mejor, ¿qué sería? Bueno, yo no quitaría algo. Yo pongo algo. Y te digo la parte que yo creo que nos falta en muchas compañías. Y yo creo que es programas de altruismo. En todos los hoteles que yo he dirigido, hemos empezado, si es una fundación o varios programas para ayudar a la comunidad. Y yo realmente creo que muchos hoteles sí lo hacen. Yo creo que Grupo Playa es una compañía que es muy fuerte en eso. Y es por eso que me atrae mucho Playa. Pero yo he trabajado con propietarios muy involucrados en eso. Tuve un propietario en Tulum que empezó una fundación en Tulum que fue espectacular. Pero yo creo que en más hoteles deben empezar eso. Yo creo que eso es algo que debe ser obligado en los hoteles. Y yo te digo nada más con eso, el hotel le llega un ángel. Yo en todos los hoteles, el primer año no lo tuve. El segundo año lo empecé a crear. Y ya cuando abrió los resultados del hotel, siempre fueron mejores también. Entonces, yo siempre dije que estos programas te traen también buena suerte financieramente a los propietarios. Entonces, eso es lo que quisiera más del cambio de la hotelería y que más personas se enfoquen en eso. Me encanta la idea. Nada más, vamos a la última ronda de preguntas. Ya creo, vamos muy bien en tiempo. Recordarles a todos quienes están conectados el día de hoy, muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido una plática maravillosa, pero por favor no dejen de ponernos sus correos en nuestro chat para las siguientes invitaciones, para las presentaciones, cuando así sean, y para seguir siempre en comunicación en esta comunidad top que hemos venido haciendo entre ustedes, entre nosotros y entre todos, para hacer más amigable esta cuarentena, que ya va en sesentena casi. Juan, cuéntanos, pregunta. Así como pregunta de cierre, Alex, un verdadero placer y un honor el escucharte. Fíjate que pensando en esta plática, yo estaba un poco preocupado porque es una de las industrias más golpeadas, dentro de las distintas industrias que, cómo se han afectado por la pandemia, por la crisis sanitaria y la crisis económica. La de la hotelería siempre es una de las que se menciona como de las más golpeadas. Entonces, estaba un poco preocupado, vamos a decir, a ver qué nos dice Alex, pero me ha encantado ver el optimismo que tienes, el ver que, como has dicho varias veces, vamos a salir adelante, vamos a regresar el enfoque en tu huésped como el punto central de la estrategia y de tus asociados, de la organización, con esa humildad, con ese liderazgo que tienes en tus líderes. La verdad me encantó. Creo que la pregunta sería, ¿qué le sugerirías a los líderes de otras industrias que están también golpeados, que están también viendo, oye, ¿cómo le vamos a hacer? O sea, realmente el escucharte y ver esa energía, esa visión positiva ha sido muy refrescante, inspirador. ¿Qué le sugerirías a los líderes de otras industrias que están batallando también? Mira, yo creo que lo más importante es ser transparente. Yo, cuando, y los líderes que yo tengo en los hoteles, vivimos de una cultura que les tienes que decir a todos la verdad, cómo es. Pero también cuando le dices a alguien la verdad, y si la situación es difícil, les tienes que decir que la situación es difícil. Pero antes de hacer eso, tienes que tener un plan que ustedes ven, que ves, que nos va a sacar de esto. Entonces, porque en todo se puede sacar y salir adelante. Yo creo eso con todo lo que soy. Entonces, lo que les digo a dueños de hoteles, a otros líderes, ser transparentes. Si la situación está bien, qué bien. Si está mal, diles la verdad. Y siempre entender que los que llevan el éxito no es el líder, es el colaborador que está haciendo el trabajo y el que está enfrente al cliente. Ese es el que te va a dar el servicio excepcional. Y para tener ese servicio excepcional, tú lo tienes que tratar excepcionalmente. Bueno, pues buenísimo. Con estas palabras, creo que yo más que pregunta, me uno al reconocimiento de Juan. Muchas gracias, Alex, por darle esta cara fresca a veces a esta... El otro día hablábamos del término de la infoxicación que hay en el ambiente, ¿no? Puras malas noticias. Y bueno, creo que hoy has abierto, como dijiste, con claridad, con un plan detrás, con medidas para afrontar cada uno. Pero me encantó que tienen muy claro el término de a quién se deben y cuál es el ADN de sus huéspedes. Entonces, creo que eso para mí es lo más rescatable porque eso te hace tomar, o los ha hecho tomar las grandes decisiones que han tomado. La parte de motivación y congruencia hacia su cliente para que pueda atender a las otras. En la parte del balance entre trabajo y vida que te estás quedando como aprendizaje. Entonces, pues ha sido un verdadero placer. Gracias por dejarnos entrar ahí a tu casa y tener esta conversación tan agradable. Y bueno, los comentarios la verdad es que están sumamente alentadores, positivos. Ya tenemos llegado un compendio de todos ellos para que los puedas leer con calma. Pero realmente todos son muy positivos y pues reconocer eso, que se ha hecho una muy buena recepción de todo lo dicho acá. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Adrián, a todos. Realmente los espero en nuestros hoteles ya pronto. Que tienen su casa y porque realmente estamos muy orgullosos. Acabamos de renovar el Hilton de Playa del Carmen. Ustedes ya saben que tenemos dos Hyatt espectaculares aquí en Cancún. Y tenemos un hotel Hyatt Ziva Zilara que abrimos en República Dominicana. Que está, tiene que ser el mejor hotel de toda la isla. Porque está espectacular. Entonces, me dicen y aquí los espero en los Hyatt's o Hilton o los Panama Jacks. Por supuesto que sí, Alex. Oye, pues agradecerte. La verdad es que nos dejas con un sabor de boca espectacular. Leo igual, como dice Adrián, Leo los comentarios. Felicitaciones, increíble mensaje, excelente. Muchas gracias. En general te vamos a mandar todo. Yo nada más te abriría el micrófono para algún comentario final. Algo que le quieras decir a todos los que nos están escuchando. Tenemos, estaba viendo que más de 200 conectados el día de hoy. Me da mucho gusto que esté por acá. Algo que quieras adicionar para el cierre de esta enriquecedora charla. No, pues lo único que le quiero decir a todos, ánimo. Vamos a abrir nuestras puertas. Todos los hoteleros, todos los restauranteros. Y la verdad, sí pienso que el futuro nos va a dar mejor servicio. Esta pandemia lo que nos hizo es, nos hizo subir los pantalones y decir, ahora lo vamos a hacer hasta mejor. Entonces, muchísimas gracias a todos y los espero en hoteles de Grupo Playa. Por supuesto que sí. Señores, muchísimas gracias. Seis de la tarde en punto. Si lo medimos no nos sale. Nos vemos el próximo jueves en nuestro webinar, como siempre. Ya vemos aquí todo el compendio de correos y de agradecimientos. Nosotros agradecerles a ustedes como todas las tardes de martes y de jueves. Nos vemos el próximo jueves en nuestro webinar. Gracias y buenas tardes. Gracias a todos. Buenas tardes. Gracias.